Yo no siempre hago por gusto, otros tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta, de cero traigo cerveza Y que me toquen costeños, ánimas que no amanezcan No hay una pena en el alma, y no por eso me aguito Si invierno o no mañana, soy hombre naturalito Pa' que amargarse la vida, siendo el mundo tan bonito Y yo como dice el refrán, al tiempo le doy su tiempo Y no le voy a llevar, como pascaras del viento La vida podrá ser, aunque traiga un sentimiento